Ay, no, no tengo ni palabras, mi querido Vicente. La verdad es que la gente merece una conversación mucho más honesta, mucho más respetuosa, más seria. Yo no dudo, como hablábamos al inicio, que haya críticas válidas, que haya preocupaciones genuinas, que no se deba hablar sobre el pasado reciente de las Fuerzas Armadas en nuestro país y ver de qué manera podemos encontrar mecanismos para que no vuelva a suceder una Yotzinapa o cualquiera de los ejemplos que desgraciadamente tenemos en nuestra historia. Pero hay dos cosas aquí. La primera es quién es el interlocutor de estas críticas y eso sí es importante. Con esto no estoy diciendo que la gente no pueda cambiar de opinión. Por supuesto que lo puede hacer. Todos nos hemos equivocado y todo el mundo podemos decir antes pensaba así y ahora pienso de esta forma. Pero esta gente tuvo responsabilidad en donde estamos parados hoy y primero, antes de criticar y antes de decir todas esas cosas, tendrían que dar una explicación del papel que jugaron cuando fueron responsables, a mayor o menor medida, del desastre de la guerra de Felipe Calderón. Lo mismo pienso con personajes como por ejemplo Clemente Castañeda, que ha sido muy ruidoso al expresar su oposición y hablando sobre cómo la vía de pacificación en realidad son las policías locales. Bueno, no sé si él se acuerda que él representa a uno de los estados más violentos de todo el país también. Hablan como si no tuvieran responsabilidad alguna en el caso de los panistas por lo que significó en el pasado, en el caso de Germán Martínez. Recordemos quién era Germán Martínez en el panismo de Calderón. Recordemos qué hizo Álvarez y Casa durante el periodo de Calderón. Le lavó la cara, le lavó la cara a Calderón. Y si hoy está arrepentido de eso, pues primero que se disculpe. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, lo que hoy significa gobernar, en el caso de Alfaro, por supuesto, y ser legislador de Jalisco, que es uno de las seis entidades federativas que acumulan casi la mitad de los homicidios de todo el país. Es irresponsable la manera en la que salen a hablar como si fueran unos simples opinadores que no han tenido injerencia en la vida pública y que no han sido parte del problema de seguridad en el que nos encontramos. Si tanto consideran los de EMC, por ejemplo, el caso de Clemente Castañeda, que la vía es fortalecer las policías locales, pues ¿por qué no las han fortalecido en Jalisco? En Jalisco se da el 3% del presupuesto a la Secretaría de Seguridad. En la Ciudad de México se da el 11%. El 11% del presupuesto de la Ciudad de México está destinado a seguridad. En Jalisco el 3%. ¿Por qué si creen que la seguridad pública a nivel local es lo que se debe fortalecer? No están invirtiendo dinero en eso. No entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es que pueden atreverse a salir a decir que la ruta es otra cuando en sus manos pueden acelerar esa ruta? Y no la están haciendo. Y por el contrario están entorpeciendo una propuesta que ha dado resultados lentos, pero que ha dado resultados. Y a mí me gustaría cerrar, además recordando que la nueva ley de la Guardia Nacional le da la facultad a la Guardia Nacional de capacitar y de certificar a las policías locales para la profesionalización. Entonces, además de consolidar una policía militar que pueda estar a cargo de las labores públicas, que ya explicaba yo en la intervención pasada, pues también existe otra parte que a mí, de hecho, me sorprendió un poco que hoy el presidente no lo haya dicho, porque me parece que es una parte importante de la reforma, que no se ha socializado mucho, que es esta certificación de las policías locales por parte de la Guardia Nacional para su profesionalización. Entonces, no es que se esté abandonando desde el Ejecutivo un esfuerzo para apoyar a las entidades federativas para que éstas se fortalezcan. Sí está ahí el esfuerzo institucional de hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad me parece una hipocresía de un nivel que no merecen los mexicanos, ni siquiera a la gente que ellos representan, porque repito, se puede cambiar de opinión, es válido arrepentirse, todos somos seres humanos, todos nos hemos equivocado. Lo que no es válido es hacer como si no, en el pasado o en el presente, no tuvieras responsabilidad de lo que está sucediendo, como el caso de Jalisco, como el caso del PAN en Guanajuato, y que estés entorpeciendo por cuestiones políticas, algo que le puede ayudar a la gente a salvar vidas, literalmente. Mi querido Vicente, mi querido Jaime, por supuesto a la audiencia. Oigan, a ver, mi querido Jaime.